Bueno, buen día a todos, a todas. Estamos en un segundo webinar, un segundo encuentro sincrónico del ciclo Por Fin Viernes. Esto es un espacio que nace entre Agustín Aleso de la Universidad Nacional Litoral, Natalia Gattinoni, Inta Castelar, y yo, Juan Eduard, de Inta Balcarce. Un poco nos une el gusto por R y esto de los datos. La verdad que cada uno está en su área, pero bueno, el R es como una comunidad que une a todos y nos tiene como viciados y bueno, está bueno siempre, cualquier excusa es buena para intercambiar y bueno, en este caso, como una forma también de capacitar, compartir y capacitar con los, en general con personas de Inta, del área de trabajo que también tienen en línea, en las facultades, cualquiera que necesite estas herramientas y quiera, nada, simplemente compartir un ratito, sean bienvenidos. El primer episodio fue de uso de GitHub para proyectos colaborativos que... Ahí te lo comparto, para, 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 ahí te comparto yo, así lo vas mirando también. Hacemos un repaso entonces de lo que hicimos para aquellos que, ¿ven ahí? Ahí está. Exactamente. Entonces el primero, hace un mes atrás, justo se llama Por fin Viernes, porque esto ya nos citamos los viernes, sea por webinar sincrónico, como en este caso de hoy, tratamos que sean los primeros viernes de cada mes y después el resto de los viernes con mediante tips, de R que les pueda servir a ustedes, el que lo pueda aprovechar para el trabajo cotidiano. Entonces el primer webinar fue, como dice ahí el slide, de Git y GitHub para proyectos colaborativos en R por Andrea Gómez Vargas de INDEC, que también pertenece a la comunidad de R Ladies y no me acuerdo qué otra más, Carpentries. Creo que Nati, vos sos... Hicimos el curso de Carpentries, somos como instructores oficiales de R en nivel mundial. Y bueno, ahí vamos compartiendo espacios y bueno, progenerando estas propuestas, ¿no? Claro, exacto. Fíjate que nosotros pudimos ir con Andrea, que es una genia también. Ah, recordemos que está el canal de YouTube de Inda Valcarce, donde vamos a subir estos webinars. Toda esta información después va a estar disponible en nuestro repositorio. Y Andrea nos contó cómo, ya puse ahí, cómo potenciar nuestros proyectos colaborativos. Y también pudimos armar en vivo un repositorio. Y esta cuestión está buena. ¿Querés que entre? ¿Entro acá o chumiar? Dale, dale, dale. Compartir como para que vayan... Vamos a ir mirando el tiempo. Ahí va a estar como nuestro centro de conglomeración de cosas. Exacto, exacto. Comentario. El encuentro de hoy, Juan, digamos que más o menos hasta una hora, una hora y media, como mucho. Sí, la idea de los viernes es juntarnos como mucho una hora. Que creo que el webinar de Andrea duró más o menos también así. Así que bueno, esa es la idea. Acá está el repositorio, donde todos van a tener acceso, obviamente, porque está libre. Ah, no se está viendo. Estás compartiendo solamente el live. Oh, pará. Sí, dejá de compartir y compartir de pantalla completa. Bueno, dale. Un poco también recordar a Janina Bellini. Está, no sé, hace rato no habló con ella, pero fue un poco también la que nos unió, si se quiere, como una figura también de conexión entre todos nosotros. ¿No? Exacto, esperate, a ver. Me quedó la pantalla. Uno practica y después le aparecen estas cosas que... Puedes fallar, puedes fallar. Hay que darle tiempo. Acá, ¿ahí lo ven? Sí. Entonces está ahí el repositorio. Sí, Janina, eso, muy bien que la nombramos, porque en cuanto a esto también, después yo voy a nombrar a otras personas más en el mundo de ARN que me hicieron conocer justamente este mundo. Pero Janina sí fue una de las más disparadoras, incluso en lo que vamos a tratar hoy en el webinar, que es el paquete de Agromet. Pero bueno, acá está nuestro repositorio, que en ese momento Andrea lo había generado de manera online, entonces los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube de Intac Balcarce, que creo que no tengo... ¿Abajo no está? Abajo está, Nati, me parece. Sí, claro, yo armé esto... Ah, para, vamos, para, déjame. Yo me propongo, Juan me invita a formar parte de la parte de colaboración, lo cual me pareció genial porque yo había dejado un poquito relegado por otras actividades todo lo que es ARN. Pero nada, yo desde mi humilde lugar, o sea, yo como una humilde usuaria de ARN, así que, pero para los que se, alguno de por ahí que es principiante o que dice, uy, yo no voy a poder, yo pude, pude armar este repositorio, o sea que se puede, se puede. Así que acá está el canal de YouTube, para que puedan ver en detalle todo lo que vimos con Andrea, y todos los slides también esta vez, está muy como muy práctico para que ustedes puedan bajarle todo. Bien. Andrea ya va a otra velocidad, ¿no? Porque está, la verdad que Néstor está empapadísima y... Sí, eso. Es indicada para mí. No, no, por eso, hay gente que sabe mucho, y aparte está bueno porque siempre te, esa gente que sabe lo quiere compartir, porque esa es la idea también, ¿no? De la comunidad, de todo el ARN, y por eso surgió esto. Yo dije, bueno, también desde mi lugar, vamos, ponemos las pilas para armar este tipo de encuentros que siempre está bueno, reflotar estas cosas como para hacer intercambios. No es que, yo no me veo parada como que sí les voy a dar, no, al contrario, hay un montón de cosas que no sé, y es contar mi experiencia con NR, en todo este ciclo que estamos armando con los chicos, pero después del intercambio, ahí creo que eso es lo más rico para todos, ¿no? Lo fundamental, así que también los invitamos a que desde acá, desde el repositorio, de los mails que nosotros mandamos, dejar sus inquietudes. Los comentarios, bien, Nati, ahí entra en las carpetitas ARTips, y ahí, para ustedes, esos son los que mandamos los viernes, fíjense que tienen fechas, dicen por fecha, acá, acá hice un repaso, voy a poner acá, ¿eh? Entonces, como decía Juan, y ahora lo muestro en el repositorio, por ejemplo, esta primera parte la llevó bien a cabo Juan, ¿te mostró? ¿querés decir algo? Son cosas que van, ahí con Agustín también, ¿no? Lo corrigió, pero son cositas que uno va encontrando, se va topando en el trabajo cotidiano, y dice, qué bueno que está esto, lo comparto, a alguno le va a servir, y ahí salen, van saliendo, ¿no? Entonces, en el primer caso, Agustín, si querés comentar algo al respecto, o lo mando. Ah, no, sí, ahí nomás. Ahí, por ejemplo, el R es, más allá de lo que es un programa de análisis de datos, de estadísticos, es mucho más, entonces, por ejemplo, permite acceder a bases de datos, que ya están online hace mucho tiempo, y, ¿qué pasa? Hay gente que se ocupa de crear paquetes con funciones y APIs que conectan estas bases de datos, por ejemplo, de una manera práctica y que rápidamente nos disponibiliza esos datos en un formato que es listo para hacer gráfico, para analizar. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es esta base de datos, creo que era Soil Database, este primer tip, ese, exacto, que uno le pone los puntos geográficos y hace la consulta, claro, ahí está, el PLOAD es Soil Database, y ahí se obtienen de tres puntos geográficos georreferenciados, el perfil del suelo, ¿no? Hasta los 120 creo que era, ahí se le puede pedir textura, PAH, y otra cosa más. Creo que tiene nitrógeno estimado, no sé si material orgánico, ahí están, ahí están viendo, PAH, está, está. Claro. Entonces, en segundos, usted, plum, de tres sitios, va al cárcel, Pergamino y Bariloche, obtuvimos esta caracterización. Miren lo que es de código, nada. Y después, obviamente, uno hace el gráfico, no sé si está el gráfico acá, ¿no? Sí, hay un gráfico de barra, acá en el plot. Digamos, barra con respecto a, yo lo corrí, ni idea de suelo, obviamente, muy simple, y, y te pone así como porcentaje, ¿no? O por estratos, no sé cómo es el tema. Me parece que hace como un perfil de suelo. Perfil de suelo, es. Hace, hace, con gráficos de R, hace la, la, el esquema, digamos, de los horizontes. Cada barrita es la altura del horizonte, y lo colorea, bueno, según la escala que uno le pone, pero, se pueden hacer las, los perfiles. Claro, si fuera un corte del suelo de Bariloche, de la cárcel, de la minofu, y con las propiedades gráficas de cada uno. Sí, que espectacular. Imagínense la potencia que eso representa, ¿no? Después, el siguiente, creo que era... El siguiente, ahí estamos, mapear esos puntos. Claro, ya pasar a mapearlo, hay un montón de paquetes y de formas de hacerlos. Ahí nosotros, generalmente, uno en nuestra área, mapeamos constantemente, para presentación de informes, distintos usos, ¿no? Obviamente que después ya se puede meter a un análisis estadístico a nivel espacial. En este caso, fue como un, una opción dinámica, MapView, que permite, sin, sin tener el Shapefile, uno tira puntos, y rápidamente se le pone de fondo un mapa base, y que a su vez es interactivo, uno lo puede como navegar. Y después hay una opción estática, que está en la siguiente más abajo, que es ya un poquito más como para paper, pero para algo un poquito más papel, más formal. Y bueno, así que ahí están las opciones, como uno va manipulando esos datos que en principio son numéricos, como tienen la DILON arriba, uno los tiene que ingresar a un formato, digamos, geoespacial. Ahí está el siguiente código, que es ASF, que sería, ahí lo está convirtiendo a las coordenadas, a las proyecciones, digamos, de mapeo, ¿no? Y finalmente, ahí ya entramos al, digamos, al lenguaje de, sí, ya con eso ya podemos entrar al lenguaje de Tidyverse, al final que tenemos un gráfico, que ahí, al final, y ahí simplemente con esa capa ST-ASF, ahí ya entramos en esos puntos georreferenciados, y empezamos a agregar capas de, de ploteo de Gigiplot. O sea que muy, fíjense cómo todo confluye hacia Tidyverse, ¿no? Todos los que están generando información, tratan de que sea compatible con esta sintaxis. De hecho, de hecho, esa librería SF, que está usada allá arriba, es como la evolución de la librería SP. La librería SP tenía los gráficos con grid o lattice, ese sistema viejo, digamos, anterior a Gigiplot, y ahora con esta nueva iteración, digamos, que hicieron, lo portaron, digamos, para que sea triángulo y con Tidyverse. Exacto. Por eso es un poco, claro, un poco, antes de manipular este dato espacial era medio angorroso, era muy para el que trabajaba en esa área. Hoy en día, entonces, ¿qué hace Tidyverse? Lleva todo hacia Tidyverse, digamos, filosofía Tidyverse, para que uno no tenga que aprender un nuevo lenguaje, un sublenguaje, para usar esos datos. Entonces, nos facilita la adopción rápida de estas herramientas, de todo tipo de herramientas. Quería ver si podía abrirlo, pero, no, por las dudas. Vieron que, si me pongo a correr un código, ya veo que pasa algo. Sí, sí. Pero es muy bien. Yo dejé para correr un código de lo que yo voy a mostrar, pero a lo que voy es que es súper simple. O sea, ustedes vean el webinar de Andrea, vean cómo bajarse, aquellos que no saben cómo bajarse un repositorio en su compu y corran este script, que lo copian de acá directamente, también puede ser. Al cual, lo pueden copiar o directamente clonar este repositorio en sus computadoras y, cada tanto, ir actualizándolo. Eso. Porque, exacto. Lo tengo acá. Ay, no sé si vamos muy rápido, a ver que nos pongan algo. Yo no veo... Sí, Nati, o si no, que vean el primer episodio de Andrea y ahí van a saber cómo clonar el repositorio. Sí, 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 sí. Yo lo único que quería mostrar era cómo lo tengo yo en mi compu. Ahí está, ahí está, ahí está, está igual. Yo tengo una carpeta que le puse R, donde tengo todas las cosas, ahí aparece gente. Y acá armé una carpeta, por fin viernes, donde yo cloné el repositorio de por fin viernes. Como yo soy colaboradora, cualquier cambio, después vean el webinar, cualquier cambio que yo haga, puedo apretar una tecla y hacer cambios en el repositorio. Pero todos ustedes, al no ser colaboradores, no se preocupen. Toquen todo, porque ustedes están tocando solo las cosas que tienen en su computadora. No nos van a modificar nada a nosotros. Y a lo que van a encontrarse con estos R-tips, les digo, es sumamente simple. Yo los probé sin saber qué iba a poner Juan y Agustín. Y nada, y las cosas, y esos son aportes que están buenos. Porque decimos, mirá, el mapita este, yo la verdad que no sabía cómo hacerlo. O usaba SP, la otra librería. Entonces, la idea es eso, es que todos los viernes ustedes puedan tener cositas así cortitas para poder usarlos y que, bueno, no nos olvidemos de todo lo que va surgiendo. Bueno, que nosotros podemos aportar, ¿no? Tal cual. Y esto, ya que ven y ya que vienen, que ademinarse el comentario, y veo a José Villacid de ahí, que, digamos, también pretende ser como una herramienta de los proyectos de INTA, en este caso, que para decapacitación, ¿no? Obviamente, ahora voy a atravesar a todos los proyectos. Pero, alguna, en algún, bueno, ahora capaz que Nati vos comentás, pero podemos incorporar cosas específicas de los proyectos. Eso es, ¿no? De manda. De manda, así. Y el último tip, eso fue un ajuste de rendimiento de girasol por humedad de recibo o bonificación por aceite. Son como, usted cuando tiene el rendimiento de un cultivo, generalmente, eso lo tienen que expresar en distintas unidades o convertir a algunas otras unidades. En el caso de girasol, cuando se cosecha es tal, rinde cosecha, vean en la tablita esa, rinde cosecha es tal cual uno lo obtiene de la máquina, ¿no? 3.100 kilos, esa primera línea. Tratamiento, repetición, eso es una parcela. Con la información de humedad de cosecha, ustedes van a poder ajustar a una humedad de recibo estándar. En el caso de girasol, 11%. Y esa humedad, ese nuevo rinde ajustado por humedad, le hacemos un nuevo ajuste por aceite. O sea, por cada punto, por arriba, 42%, el que nos recibe la partida de girasol nos va a dar como un plus de 2% el rendimiento. O sea que, si yo tengo 53,2% de aceite de mi partida, yo tengo que calcular cuántos puntos arriba de 42% se fue y eso cada punto se multiplica por 2% más del rendimiento. O sea que queda un... ¿Por qué? Claro, porque la materia prima es el aceite, el girasol. A nosotros en realidad nos interesa cuántos litros de aceite estamos cosechando. Para más o menos tener esa idea, se hace ese ajuste por aceite. Se bonifica el aceite. Entonces tiene como dos conversiones. La primera, a la humedad de recibo, pero ahí estamos, nos está faltando cuánto aceite tiene toda esa partida, porque que tenga menos o más. Y al final ya tenemos esa segunda conversión a ajuste por aceite en la línea 48 a 51 y ahí ya tendríamos el rendimiento ajustado por humedad, lo ajustamos nuevamente por aceite y nos queda el rendimiento bonificado, que es el que nos interesa y es el que integra todo. Al final de cuentas, ustedes tienen que comparar ese rendimiento. Es un caso del aceite, pero la verdad que son todas excusas para implementar este tipo de, por ejemplo, en este caso, funciones. Uno hace una función que usa cotidianamente y no la quiere estar calculando todo el tiempo, sino que la quiere tener a mano rápidamente cuando tiene que retomar ese trabajo rutinario de convertir el rendimiento, por ejemplo, en este caso, ya la tiene ahí lista para no tener que pensar cómo se hacía eso. Entonces, al final de este script, fíjate, Nati, ahí está. Esta función, ¿usted qué hacen? Con una, creo que en el tip anterior, ustedes llaman al... Hacen un source de eso. Hace como, bueno, tráemela a mi environment. Creo que está, devtools, source. Se traen esa función, ese archivo que se está llamando desde donde esté remotamente y está disponible para usted usarlos. Y obviamente que capaz que lo más conveniente sería que las bajen directamente en sus computadoras y las tengan de manera local. Esa es un poco la idea de todo esto. Ah, si yo pongo así, Juan, si yo pongo esto acá, está leyendo el script con funciones desde el repositorio. Tal cual. ¿Sí? No, no te pregunto. Sí, sí, tal cual, tal cual. En cambio, si yo me bajo esto y yo me armo un script con funciones, yo le cambio, no uso este source. Y no porque este source.rl es justamente para llamar funciones remotas. Es. Pero cuando ustedes hacen source file, creo que es la forma de llamar localmente, lo llaman desde su propia computadora. Ah, bien. Ahí es. Y un poco el cuento sería, creen funciones, o sea, si hago, creo que hay un dicho por ahí, si uso algo mucho, muy repetidamente, voy a hacer una función. Si uso muchas funciones repetidamente, voy a hacer un paquete. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, está por ahí. Tal cual. Creo que era dos o tres veces. Tenía que repetir el código tres o cinco veces, digamos, lo mismo, cambiándole una cosita, digamos, un argumento, conviene reciclarlo en una función, digamos. Exacto. Y si con muchas funciones que usamos, es un paquete. De hecho, un producto de este ciclo puede ser un paquete de funciones así cotidianas como esta. Entonces, podemos, ¿qué hace la gente? Se hace esto ya en minutos. Nosotros hacemos un PFB, por ejemplo, paquete PFB, funciones de uso cotidiano en agronomía. Localmente, ¿no? O sea, informalmente, digamos, sin que esté en CRAN. En CRAN ya es oficial. En realidad, ahí se convierte en CRAN cuando tiene interés mundial la cosa. Si se quiere. O de mayor zoom a nivel región. Obviamente que uno va a hacer un paquete CRAN oficial cuando tiene algo interesante para proponer. No veas con tres funciones, no vamos a hacer un paquete CRAN. Pero si esto se va sumando con funciones y obviamente que uno después lo tiene pasado a inglés. Entonces, en vez de ajuste por aceite, va a ser fit, no sé, buy oil, ya sin ese otro enrosque que no sé si estamos en condiciones de... En castellano. No, puede ser, porque hay algunas cosas que... Bueno, de hecho, vos vas a mostrar eso ahora. Exactamente. Nati nos va a mostrar eso. Cómo hicieron un paquete entre colegas que dijeron, bueno, esto lo vamos a usar cotidianamente. Así que Nati, ya con esto, dicho esto... Sí, arranquemos. arranco yo, pero para hacer un resumen, fíjense, primero, hablamos de repositorios, así que aquellos que quizás no escucharon hablar, entonces, miran el webinar o buscan información por ahí que está web. Bueno, por ahí, nosotros también, yo no lo sé, pero bueno, el intercambio. Después hablamos de paquetes también y proyectos, esa es otra cosa que está buena. Yo, en algún momento, cuando empecé a trabajar todo como medio así, desprolijo, y cuando me explicaron las chicas de Relay, dice, mirá, trabajar de proyecto, calcilla, asada, es un... A mí me súper ordenó, porque yo soy bastante desordenada, y me reordenó eso y está buenísimo. Así que, aquellos que no exploraron el tema de uso de proyectos para ordenarte la información, que yo ahora después voy a mostrar. Cortito como tengo, eso también. Y el armado de funciones, que también, yo no había armado nunca una función, y a propósito, en uno de los proyectos para armar el paquete que voy a mostrar, me metí y dije, no, no voy a poder con esto, qué sé yo, y es re simple. Así que, como decía Agustín y Juan, el tema de, cuando veas que tenés que repetir algo, una acción, búscate la posibilidad de armar una función, y que es simple. Exacto. Así que, es un germen de paquete, esto que están viendo acá, este rinde ajustado. Sería un poco así la idea. ¿Sí, Agustín? No, no, que digo que a la larga paga, digamos, aprender a hacer funciones, después, por ahí, a lo primero, uno dice, me estoy enroscando, y necesito entregar esto rápido, y lo hago así, como puedo, copiando y pegando varias veces, y después, cuando uno empieza a trabajar con funciones, anda mejor arriba. Sí, es total, total. Es lo mismo que pasa, viste, a veces que dicen, pasar de Excel a R, lo mismo, a veces te encontrás usando Excel, porque tenés que sacar rápido, me ha pasado, y me pasa, que de repente, ay no, como ya lo tengo hace mil años, armado en Excel, entonces tengo que cambiar el dato, tengo que, todo, tengo que hacer todo el procedimiento, todos esos pasos, o, o cálculo de cosas, que decís, ay pucha, porque no destino, un tiempo, y que de hecho, ahora dije, vamos a hacerlo, y te programás todo, en R, y es eso, es destinar un tiempo, sí, que te va a llevar, obviamente, para que quede, pero después, a la larga, como decía Ustín, trae, te ahorras el tiempo, que es lo que uno quiere, ¿no? Después se retribuye, seguro. Eso, 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 muy bien. Ahí está, ahí está el marco perfecto, para justamente, lo que pasó, hacer un paquete, Nati, todo tuyo, ahora sí, si quieren, la presento formalmente, ¿me parece? Dale. Va, Natalia Gattinoni, es licenciada, en ciencias de la atmósfera, recibida, de la facultad de ciencias exactas, y naturales de la UBA, trabaja en el área, de agrometeorología, del instituto de clima y agua, de INTA Castelar, de INTA, de INTA Castelar, y es profesora, de climatología, y de recursos, y de recursos apoderados, perdón, me calzaba justo recursos, pero no, era el curso de apoderados, forma parte, de espacios colaborativos, de aprendizaje, como R-Ladies, y de carpentries, dentro de las tareas, que desempeñan en el INTA, está, el contacto directo, con datos meteorológicos, a nivel nacional, y esto, hizo, o la llevó, a que buscara herramientas, para manipularlos, y automatizar procesos, y es ahí, donde apareció, o resurgió, el uso de R. Ahí está, todo lo que acabamos de decir, así que, Nati, dejo todo en tus manos, y yo ya, me muteo, te escucho totalmente, Buenísimo, no sé si alguien, dejó algún comentario, quizás que fuimos medio rápido, pero como queremos usar una hora, dijimos, bueno, la primera media hora, la hicimos así como medio rápido, pero, Yo voy a estar pendiente del chat, así que vos, no te preocupes con el chat, yo voy a estar pendiente ahí, cualquier cosita, ahí va. Buenísimo, buenísimo, bueno, bien, ahí, estaba la presentación formal, para que me conozcan, y, vieron que la última parte, decía, como que, buscaba nuevas herramientas, o, resurgió R, porque después, cuando yo me puse a mirar, dije, pucha, yo esto lo conocía, y claro, había hecho un curso, hace un montón, en la EPG, en la facultad, una de las partes fue esa, y en otro lado, pero digo, ¿cómo puede ser que yo lo había, yo había estado en contacto con R? Pero, después me di cuenta, cada uno tiene sus tiempos, y de repente se abre, y decir, ah, ahora sí era el momento, de utilizar esta herramienta, así que, bueno, le estábamos poniendo todo, ¿qué les voy a mostrar? Hoy, es un paquete que armamos, yo hice mi aporte, desde una parte, porque, como les decía recién, no tengo, obviamente, experiencia, pero, un primer paquete, que quisimos explorar, para el análisis, de datos meteorológicos, ¿quiénes estuvieron detrás, de esto principalmente, desde la facultad de ciencias exactas, de la UBA, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera, encima, Pau Corrales, y Helio Campitelli, que son meteorólogos también, y ellos son unos genios, en lo que es R, forman parte de R Ladies, de R Barilo, en Buenos Aires, y, y nada, ellos, ahí, ahí viene, en el primer punto, desde este paquete, obviamente, acá, la que encaró todo, y la que siempre, aquellos que la, la conozcan, bueno, Janina fue la que, Janina Bellini, de allá de que, en su momento, estaba en Inta, en Anguil, en La Pampa, bueno, nos reapoyó, y siempre ahí, y, Gabriel Rodríguez, desde acá, desde Inta Castelar, él, como coordinador, y el que promueve, también, el hecho de armar este paquete, y este uso de herramientas de R, desde uno de los proyectos, internos de acá, de la cartera anterior de Inta, entonces, fíjense, como esta, en el marco, esta propuesta surge, en el marco de un proyecto de R, ¿no? de R, de INI. ¿Qué les voy a mostrar un poco? ¿Por qué surgió esta iniciativa? En particular, porque, bueno, sabemos que la información agrometeorológica, es de suma importancia, en el ámbito agropecuario, que, estas condiciones, van a tener un efecto favorable, o no, justamente, sobre la producción, y hacer el seguimiento, y el análisis, de las distintas variables agrometeorológicas, justamente, nos permiten describir, determinadas condiciones, esto que hablábamos al principio, condiciones deficitarias, o sea, estos parámetros, y variables, que uno va a utilizar, para describir, una condición, en este caso, una condición, totalmente adversa, como la sequía, ¿no? y su efecto, a largo plazo, en la producción, así que, eso fue lo que nos motivó, porque justamente, uno tenía, distintas, distintas funciones, y cuestiones, para ir analizando, entonces, con este enfoque, se desarrolló, un paquete NR, diseñado justamente, por usuarios, en particular, la iniciativa surge, desde acá, entonces, desde el Instituto, de Clima y Agua, desde INTA, pero, ahí les resalto, con suficiente generalidad, como para ser útil, en una amplia comunidad, ¿no? O sea, no es necesario, el foco fue, enfocarlo desde, desde una institución, porque también, era plantear, la idea, de que, bueno, yo desde una institución, podía plantear un paquete, donde yo, podía tenerlo, como parte de insumo, para los trabajos cotidianos, ¿no? Desde, desde esa mirada, de institución, pero, tiene funciones, muy generales, y lo que voy a hacer ahora, es mostrarle, algunas características, del paquete, y posibles implementaciones, lo que vamos a hacer, lo que como pensé, es, voy a mostrarle, estas, las funciones, así, estáticas, y, después, en el último ratito, voy a abrir el código, vamos a hacer un código en vivo, vamos a cruzar los dedos, de que funcione, como me funcionó, antes de empezar la charla, que va a estar disponible, en el repositorio, para que ustedes lo bajen, y, y también puedan jugar, con ellos, obviamente, porque esa es la idea, de que todos interactuemos, a partir de este, de este paquete. Muy bien, como les decía, que más, a ver, algo más, no, ah, bueno, no lo puse, en la diapositiva, me estaba acordando hoy, esto lo presentamos, en el congreso, de agroinformática, de acá, de Argentina, y también, en Latin R, fue presentado, en estos dos encuentros, y, y la idea, es un poco, bueno, pensarlo así, ¿no? Esta cosa de, trabajar, con estos datos, los datos de entrada, meteorológicos, o agrometeorológicos, pensarlo, desde la filosofía, de datos, de datos ordenados, y que justamente, a partir de tener, en cada una, esta cuestión, eh, eh, bien, organizada, ¿no? De cómo es, esta filosofía, donde cada columna, sea una variable, y cada fila, cada una de las observaciones, acá también, hay, todo montón de bibliografía, encarado en esta parte, de todo lo que es, eh, datos, desde la parte, de filosofía, de datos, así que también, los milito, aquellos que, eh, quieren profundizar, que busquen, porque hay un montón de información, pero bueno, vos tenés, ahí yo les dejé, eh, algunos ejemplos, donde, a diferencia, de, de otras, de otras funciones, o de otros paquetes, uno se encontraba, donde, quizás, la forma de, de que uno le, le entra el dato, a una función, tenía que tener un cierto formato, que no se ajustaba, a lo que es Tidy, bueno, la idea fue, principalmente, encarado por Pau, por Elio, por, por Janina, bueno, decir, vamos a hacer poco, en que uno pueda entrarlo, desde esta, desde esta mirada, y hacer funciones, que sean, totalmente, genéricas, pudiendo ser aplicados, justamente, en distintos tipos, de, de set de datos, ¿no? las funciones, ah, bueno, pudimos armar, con un diseño, acá arriba está, el diseño del paquete, está buenísimo, integrando tanto, lo que es, suelo cultivo, con, con atmósfera, ahí están los unos y los ceros, también, en la parte, de acá arriba, así que, bueno, tenemos también un, ay, no sé cómo es que se llama, pero bueno, es el, nuestro, le digo lobo, vamos a decir lobo, y la, no me acuerdo, pero bueno, ah, ¿cómo? Hexágono, así que, ahí está, perfecto, vamos a hacer un repasito, de las, algunas de las funciones, que pueden ser, útiles, y que vamos a ver, ahora, por ejemplo, tenemos una función, que, permite, contar la cantidad de observaciones, que cumplen una determinada condición, entonces, vos a partir de entrar, un, un, un set de datos, podés, calcular, por ejemplo, usando la función, dentro de DeepLayer, contar qué, condición le pedís, por ejemplo, la temperatura mínima, a ver, yo, ahora se los muestro así, me van a comprender, es mejor, cuando les muestre el código, y lo, lo corramos ahí, en, en vivo, entonces, yo le digo, bueno, contame, o decime, la cantidad de, de, de días, en el mes, con temperaturas mínimas, inferiores a cero grados, menor o igual a cero grados, porque quiero analizar, por ejemplo, las heladas meteorológicas, ¿no? entonces, lo que te devuelve, la salida, es, por cada fecha, donde tenés, en los meses en particular, para cada uno de los meses, de un determinado, periodo que vos quieras, te da el nombre, de este, que yo le asigné acá, yo le dije, bueno, en lo que es extremo, vos poneme, T, guión bajo cero, podría ponerle heladas, también, lo que quisiera, N es el número, de, de, de observaciones, que cumplieron, esa condición, que yo le puse, menor o igual a cero, tenemos una proporción, también, o sea, de eso, de esa cantidad, de ese dos, por ejemplo, que tenemos en cunio, con respecto, al total de datos, y para que tengan una idea, uy, chico, siempre a veces, nos falta algún dato, dato faltante, tenemos la última columna, que lo nombramos, na, como, diciendo, bueno, a ver, cuál es la proporción, de datos faltantes, que tenés, no, entonces, en proporción, vos podés contar, un porcentaje, de datos, que cumplieron la condición, y tenés al lado, la, la variable, que te marca, bueno, a ver, qué pasó, con los datos faltantes, en ese mes, en particular, cabe aclarar, yo después, lo dejé escrito, en el, no, no voy a decir, después lo dejé, lo guardé, bueno, ahí tenemos esto, otro de los, entonces, una de las primeras funciones, que estaba, que estaba buena, esto de umbrales, donde yo le decía, bueno, cumplí, una determinada condición, temperaturas mínimas, por debajo de cero grados, temperaturas máximas, superiores a 35 grados, y contabilizar, la cantidad de opciones, incluso también, puedo contabilizar, que cumplan dos variables, dos condiciones distintas, y las contabilizo a la vez, también, ¿no? Por ejemplo, temperaturas máximas, superiores a 35, y la humedad relativa, superior a 70%, ¿no? por ejemplo. Otra de la parte importante, también, en cuanto a temperaturas mínimas, tener el registro de la fecha media de primera y de última helada, también, y en el entorno de DeepLayer, uno puede, con esta función, días promedio, ingresando los datos, que después les voy a contar, podemos obtener la fecha media de primera helada, con día cronológico, y el día juliano, también, y si necesitaras para alguna aplicación, y el último día promedio, de helada, fecha media de primera y de última helada, ¿no? Definida, por ejemplo, ven acá que yo hice un filtro, o sea, como en este caso, pusimos helada meteorológica, si uno quisiera helada agrometeorológica, podríamos, en vez de poner 3, ponemos 0, en vez de poner 0, ponemos 3, ¿no? Entonces, con ese set de datos que vos ingresaste, y el periodo que vos tomás de referencia, para calcular los valores promedios, podés obtener estos dos parámetros, para una caracterización climática, ¿no? Otro de los índices que también incluimos, más desde el lado de, quizás de ganadería, lo que es confort térmico, porque nosotros desde acá, desde Clima y Agua, tenemos algunos productos relacionados con este índice de temperatura y humedad, para calcularlo a nivel diario, ¿ves? Es una función que nosotros ponemos a disposición, porque siempre vimos que, bueno, teníamos que calcularlo para determinada época, justamente cuando inicia la campaña de seguimiento, y podemos tener a nivel diario, el índice que solo considera temperatura y humedad. Entonces vos entras el dato, y con la función mutate, podés agregarle la columna, ¿ves? Mi set de datos original estaba compuesto por fecha, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa, y temperatura media. Con esos calculamos el ITH, que es la última columna que se va a agregar a nuestro set de datos. Otro que... Ah, no tengo acá. No apareció el gráfico. Hablando de sequías, uno de los índices que se utiliza mundialmente, es el índice SPI, que es el índice estandarizado de precipitación, para el seguimiento justamente de estas condiciones deficitarias, y exceso también, pero principalmente condiciones deficitarias, también se puso a disposición para que sea compatible, por ejemplo, con el manejo de datos, con la filosofía de Tidy. Lo mismo con el índice Palmer, también, que es otro índice de severidad, relacionado también para lo que es el seguimiento de condiciones extremas, en cuanto a condiciones hídricas extremas, así que también está disponible, está puesto como una dependencia del paquete, porque esto se tomaba desde... A ver, yo voy a hablar, y voy a quizás transmitir lo que Paola me decía, ¿no? O sea, SPI y el índice de Palmer estaban disponibles en otros paquetes diseñados, y lo que se hizo fue tomarlo para poder adaptarlo a lo que nosotros queríamos en particular, ¿no? Así que está disponible también esta función. Y después otra cosa, que también para lo que eran nuestros informes, y lo que hacemos día a día, y mucho en el mapeo, nosotros desde Clima y Agua, a diferencia quizás de las experimentales de INTA, donde se ve quizás más regional, quizás, ¿no? En cuanto a informes rutinarios, nosotros vemos a nivel país, ¿no? Entonces lo que armamos fue una función que podíamos entonces mapear una variable de interés, en este caso la lluvia, donde podíamos disponer ya inmediatamente del logo de INTA, la escala que nosotros queríamos, la escala de colores que habíamos definido, que queríamos, y esta función estaba, así como lo nombrábamos al principio en alguno de los RTIPS que comentamos, estaba o está armado para lo que es un COO, o lo que es un objeto de ShishiPlot. O sea, vos, todo lo que sabes de ShishiPlot, en cuanto a diseño, también podés implementarlo con esta función, porque se adapta, como habíamos dicho hace un ratito, se adapta para seguir toda la forma de trabajo de ShishiPlot. Muy bien. Finalmente, y viendo esta cuestión de, bueno, uy, sí, yo todos los lunes, todas las semanas, tengo que generar, o cuando sea, tengo que generar un informe con una determinada estructura, entonces fue explorar y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos dejar a disposición una plantilla, un reporte, en R.Mardown? Acá, dejo eso también para aquellos que no lo conocen, para que exploren lo que es R.Mardown, en el cual vos podés tener una forma de poder presentar tu información y el texto, el análisis, ya de manera automática, entonces vos te armás, yo ahora se los voy a mostrar también, te armás los cálculos, tenés todo en uno, todo en uno, cálculos, análisis, los gráficos, haces clic, ahí lo hay, y te aparece directamente en PDF el informe que vos querías, con tablas, con mapas, con logos, por ejemplo, entonces fue una forma también de incursionar en esto desde una institución, ¿no? Entonces, no quieren laburar, Nati, ustedes, ¿eh? Bueno, aquí esa es la idea, porque vos después te encontrás con que uno usa mucho tiempo, obviamente, la forma que van a ver es, como es, aquellos que conocen nuestros informes de los lunes, han tenido un cambio de diseño, pero, más que nada, lo que les voy a mostrar es para esta rutina, de que, me piden ya un informe, bueno, hay que sacarlo enseguida, entonces, pues lo tenés fácil de diseñar, ¿no? Entonces, consideraciones finales permitió unificar funciones en una estructura genérica, contar con un paquete pensado desde las necesidades de una institución, pero que también puede ser, obviamente, utilizado para público en general, o sea, que hay una sola partecita donde te vas a encontrar con el logo de ITA, pero después, si no, eso lo modifica fácilmente. Tenemos un repositorio que ahora se los vamos a mostrar, obviamente, ¿por qué? Porque la idea, justamente, es que sea un código abierto, disponible gratuitamente, de continuo desarrollo, tanto para mejorar como para incluir. En este momento, a ver, en este momento, ahí, Pau Corral está a full, ya varios meses atrás, en todo lo que es el seguimiento, para la publicación. ¿A qué vamos con esto? Para aquellos que no sepan. Al principio, Juan nombraba algo de CRAM, que era, a ver, es como un lugar donde tenés a disposición de manera oficial todos los paquetes que la gente fue armando y dejando de manera libre para que los podamos usar, ¿no? Y agradecemos esto. Pero para llegar a ese lugar, bueno, hay que cumplir, a hacer varios pasos y a hacer, bueno, hay varias exigencias, obviamente, y hay cuestiones, ¿no? Así que, bueno, se empezó todo ese trámite, para decirlo así, de manera resumida, y en este momento, en realidad, hemos ido para un poquito para el costado, donde estamos haciendo, o se está haciendo, principalmente, seguido ahí por Pau, lo que es una revisión, pero desde RR Open Source, o sea, es otra forma de poder también publicar un paquete y se está, entonces, toda esta información está en el repositorio, una forma de que esté, que pueda ser revisado por pares, ¿no? porque eso también está bueno, que le den una mirada a aquellos que saben, y saben de paquetes y todo eso, así que, se está, se está realizando ese camino ahora, en formato de revisión. Mientras tanto, está a disposición el GitHub, y uno lo puede bajar y utilizar. Y cualquier cosa que uno se encuentre, decís, uy, les voy a dejar un comentario a esta gente, o sea, vos lo dejas para que uno lo pueda tener esa retribución, ¿no? Como decíamos al principio, el paquete surge de actividades de un proyecto, en particular, este que pongo acá, Caracterización de la Variabilidad Climática, ahí está el código, es un proyecto disciplinario, o fue de la cartera anterior, coordinado por Gabriel Rodríguez, que fue el que tomó la iniciativa para que podamos realizarlo, ¿no? Así que, vean cómo también desde INTA pudimos armar esta actividad. Bien. Vamos a poner las manos en el código. ¿Va bien ahí? ¿Cómo fui muy rápido? De 10, de 10. Ahí preguntaron, no sé si la dejamos para el final, una pregunta hicieron. Ah, cortá, sí tomo agua. Ah, dale. Dice Regina Aguilera, Nati, por ejemplo, para horas de frío, función similar al cálculo que mostraste de heladas, pero cambiando el umbral. Claro. Consulto si ya tiene una función para calcular las acumuladas en un periodo. Esa, hora de frío. Ah, para, no, para acumuladas, no. Está bueno, o sea, todo lo que se ocurra, nos noten todas las necesidades de cada uno y se las vamos a mandar. Como para no seguir con Excel, haciéndolo en Excel, digo. Eso, no, ¿ves? Ahí está, ahí Regina puso algo re bien, porque ella nombra Excel y es como, uh, para no estar haciéndolo siempre en Excel, vos, así como les voy a mostrar algún ejemplo, ya lo armamos. Pero sí, lo voy a notar, de hecho, hay un montón de cosas más que teníamos como ahí pendiente, van a ver en el GitHub, uy, falta esto, falta esto, falta esto, o sería, no, falta, sería interesante agregar, 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 pero bueno, siempre había que hacer, bueno, llegamos hasta acá, primera etapa y después continuamos, así que, está bueno. Una consulta relacionada a eso, ¿se puede contribuir al desarrollo, digamos, cómo es eso? Sí, por ejemplo, imaginate, pongo esta situación, ponerle que Regina ya tiene armada la función, ella en su proyecto, donde está trabajando, y dice, bueno, esta la quiero contribuir al paquete para que esté disponible para todo eso, que se pueda. Justamente, mira, estoy mirando las anotaciones que había conversado con Pau, no sé si entró Pau hoy, no la vi, no la vi a Pau, porque es todo un mundo, todo lo que es el armado de un paquete, y los pasos a seguir, ¿no? Sí, sí, se puede contribuir, me dijo, ahora estamos en momento de revisión, pero podemos seguir en contacto con aquel que quiera contribuir, al contrario, porque está bueno, e incluso está bueno para que no nos quede estancado, porque vieron que a veces uno genera algo y queda estancado, la idea, por eso quisimos mostrarlo acá, para que no nos quede guardado y que de hecho yo no había hecho mucha difusión, pero sí, podemos incluso pedir desde R Open Source colaboración e incluso también proponer a alguien que pueda colaborar y dar su contribución para el desarrollo. Así que, todo aquel que quiera nos puede escribir y vemos cómo seguimos, ¿no? Yo los voy a voy a agregar ahora, después, para que les quede a ustedes en nuestro repositorio de los viernes más en detalle, le voy a pedir a Pau que me ponga bien en cuanto a todo lo que es lo que se está transitando ahora de revisión y todo eso. Así, aquel que quiera es sumamente bienvenido porque es buenísimo. La idea es que ya tener la estructura y que esto vaya creciendo, ese era el objetivo también. Exacto. Ahí también pregunta a la chica de Uruguay si se puede hacer más mapa de Uruguay por el momento ¿cómo lo ves? Y está puesto, ah, qué interesante, cuando nosotros nos enfocamos en Argentina, fíjate que está los mapas, ¿dónde está? El mapa, ay, esto lo hizo Elio, ay, qué pregunta, qué pregunta, países limítrofes, ves que está, no sé si bien, amigo, está tomado de esta base mundial y ahí aparece Uruguay, habría que probarlo, ¿no? Habría que probarlo. Qué buena pregunta. Y también, Raquel creo que preguntaba si se puede adaptar el índice de estrés térmico que se usa para confort animal a índice de estrés térmico para cultivos. Claro, bueno, ahí va, esa pregunta va unida a lo que consultaba Regina de nuevas funciones o el comentario que hacía también Agustín, ¿sí? Es, se puede pensar, ¿sí? En este momento tenemos esto así publicado de esta manera, pero lo que comenta Raquel es justamente para lo que es de acá en adelante, ¿no? Así que, sí, estamos abiertos, es cuestión de organizar, ver bien cómo es que se hacen estas cuestiones, pero 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 sí, por ahora solo te da las formulitas, que si uno googlea pone ITH, tenés esa, utilizando la fórmula más común, ¿no? Eso. Y Hernán pregunta, Nati, si hay algún PDF ejemplo de cómo queda el informe. ¿En el repositorio hay alguno? Sí, sí, y yo te lo, ya, vamos a mostrarlo ya. Como vos quieras, es increíble. Como estoy, esos son las 10, así que voy a apurar, mirá que me puse a hablar de este. Vamos con este que te, que mostraba yo de, de, avanzá y cuando veas que es la oportunidad para responderle a la pregunta, vamos, 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 vamos. Sí, sí, no hay que repetir ya. Seguimos un ratito más, habíamos dicho hasta 10 y media, seguimos, hasta 10 y media, ¿está bien Juan con tus tiempos todos? Sí, 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 me parece bien, sí. Los demás también, ¿se van hasta 10 y media? Sí. ¿Alguien querías que sí? Sí, ya está, ya la escuchamos mucho a Natalia. Ahí van, ahí están todos, sí, todos, un rato. La chica Uruguay se va a tomar reunión, pero queda grabado, el que no puede quedarse. Eso, 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 Bien. La idea también, de los huevos una vez que sea algo relajado, por eso me atrevo a, a relajar un poco. Nos vemos, ahí se está cepillando. Eso, siga. Ahí se está cepillando el chico. Está bien. Bueno, esto que están viendo ahora en pantalla, lo van a tener disponible justamente, en nuestro repositorio. Fíjense cómo lo tengo, yo, les va a aparecer así, con una carpetita acá. Yo todavía, no cargué esto, pero todavía no le hice push, como van a ver, para que se lo suban a ustedes, no van a ver nada todavía, ¿no? Pero yo estoy agregando cosas ahí, en este, en este proyecto. Y lo que ustedes se van a encontrar, es con este, R-Mardown, para aquellos que no lo, a ver, bueno, no voy a dar una explicación, porque dije que yo no era tan, pero, es otra forma, en vez de hacerlo en un script común, vos vas haciendo, en otro tipo de formato, donde vamos a ir viendo, cada salida, en bloques, ahora van a ver, así que también pueden explorar, armar su código, pero desde R-Mardown, donde vas a unir texto, y vas a unir, script, ¿no? en código. Bueno, se lo van a instalar, de manera remota, con esta aplicación, tienen disponible, y un poco lo que está puesto abajo, es lo que se usa, el uso de viñetas, donde tenés un ejemplo, corriendo, esa línea solamente, con Enter, ¿no? o con Control Enter, también lo podés correr, te sale, una ayuda, de todas las funcionalidades, que tiene el paquete, y también está, muy lindo diseñado, entonces, haciendo esas dos cosas, ya tenés como, ya tenés instalado el paquete, abrís la librería, no se olviden, porque no es solo instalarlo, sino que también tenés que decirle, te tengo instalado, pero vení, abrite, entonces, hay que correr la librería, y después, miran las viñetas, también, que está bueno, que es un documento, con toda la información, les dejo un comentario, abajo de todo, ojo, para la gente que usa Windows, que me pasó a mí, algo con Rtools, también, abajo de todo, hay un comentario, porque a veces, me empezaba a fallar, digo, esto no me falla, porque era, bueno, había una cuestión ahí, queda abierto, otra vez, no puedo profundizar mucho, pero abajo está el comentario, por las dudas, bueno, vamos, a ver, abrimos las librerías, que quiero usar ahora, ahí tenemos el paquete agromel, que obviamente lo tengo instalado, voy a leer, a ver, voy a leer un formato, no me critiquen, pero resulta, desde mucho tiempo, desde Clima y Agua, se ha usado un formato, de texto, unos archivos .dat, con una cierta estructura, para armar nuestra base de datos, y esta estructura, siguió funcionando, hasta la actualidad, hasta que podamos migrar, a lo que es puramente, una base de datos, como se entiende, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, desde nuestro paquete, leamos esta estructura específica, que son unos formatos NH, quizás alguno, que ande por ahí, ha escuchado, de nuestros archivos de Clima y Agua, yo lo tengo guardado, en una carpeta, ven lo que yo les decía recién, este es mi proyecto, en una carpeta, tengo todos los datos, entonces, cada vez que yo quiera leer algo, datos, ven, ahí le meto todo, de donde yo quiera, análisis, digo, esos son los datos de entrada, ahí están puestos, así que yo, vengo acá, le digo, lee como quieras, en este caso, uso la función, de lectura, pero, leete el archivo, de ahí, de ese lugar, donde yo tengo los datos, y no tengo nada más, solo el dato de entrada, lo vamos a leer, ven lo que le digo, de Remar Don Corro, y me aparece ahí, la salida al toque, ahí tengo los, yo tengo un código, de la estación, tengo, las distintas variables, no tiene, obviamente ustedes no van a tener, este archivo, NH, tanto, tanto, no importa, tienen un, un CSV, tienen un, archivo, con, la estructura, bien, tidy, y, las variables, en cada una de las columnas, y eso es importante, pero lo leen como, ustedes, ¿qué tienen a disposición, en el paquete? para aquellos, bueno, principalmente de Argentina, hay una función, que les larga, las, los datos, de las estaciones meteorológicas, de INTA, y del Servicio Meteorológico Nacional, no decir, bueno, a ver, qué datos tiene, la gente de Clima y Agua, por ejemplo, que yo podría pedirles, para investigación, ojo, porque siempre, es dato de investigación, esto está disponible, ven, la titul, las características, de todas las estaciones, del Servicio Meteorológico, y de INTA, solo, los nombres, no están disponibles, los datos, en el paquete, ustedes se van a encontrar, con datos, hasta el 2020, para jugar, de INTA Castela, que esos son libres, datos diarios, de INTA Castela, con solo poner, NH 0358, van a poder tener acceso, a como yo les mostré recién, en esa estructura, pero los demás datos, no, no están disponibles, pero sí, por ejemplo, me interesaría saber, qué estación meteorológica, tiene el Servicio Meteorológico Nacional, no sé, en San Luis, decís, ah, cierto, estaba el paquete Agromet, donde tiene un resumen, tiene las distintas características, bueno, en vez de estar buscando, en alguna página, te venís y corres directamente, metadatos. después, bueno, acá ven, vamos a Calcular Funciones, y voy a pasar, fíjense, recuerden, entonces, mi dato de entrada, ahí me está sonando el lenguaje, mi dato de entrada, yo lo guardé, en una variable datos, en un objeto datos, de donde lo leí, de un formato NH, de un texto, pero me lo separó correctamente, ese es mi dato de entrada, el dato que ustedes quieren, con esa estructura, ahora le digo, bueno, contame, usemos la función, días promedio, porque me interesa saber, números de primera y última helada, en la localidad que estoy analizando, en la serie histórica, yo acá estoy tomando todos los datos completos, de todo, de toda la serie, pero, vos desde la parte climatológica, climatológica, te referís, a un periodo en particular, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vas manejando, un periodo que quieras, fíjense, ahí, para que no sepas, yo esto me lo jugué ahora, estos días, que estuve preparando la presentación, la última versión, no sé si alguien, quiere decir algún comentario, pero la última versión, cuando tuve que actualizar las cosas, porque rmc actualizante, actualizante, dplyr, la 1.1, deja, yo lo que entendí, después si alguno sabe un poquitito más, propone, no usar esto, summarize, que es la que usábamos siempre, en algunos casos, sino, hacer referencia, a esta otra función, que tiene, otras características, que yo las tengo que pulir en profundidad, pero bueno, fíjense, hay otro tip, ahí para ver, qué pasó ahora con summarize, que ahora parece, refrén, este, la funcionalidad es la misma, pero tiene otros detalles, bueno, que hay que explorar, y, genero con esta función, esta tabla, entonces, acá tengo, para esta localidad, ah, fíjense, quién era esta localidad, 111, Córdoba, me voy allá a los pagos de Diego, 111, yo tomé un, Diego, digo, eh, digo, que a mí me llegó esta información, me la pasó Natalia, de Clima y Agua, con este código, quién es ese lugar, estamos parados en Pilar, en Córdoba, la provincia de, en el centro de, de Argentina, y estos son los días, promedio, de primera y última helada. lo de ITH, vamos a otro, a ver, qué otra cosa más, pero, le quiero contar, vamos con este, también, eh, les decía que también podíamos, eh, por mes, con esta función, umbrales, ahí está detallado todo, por eso voy medio rápido, decirle, bueno, toma la temperatura máxima por mes, y contame cuántos superan los 35 grados, y llamala, T-35, porque se me ocurrió así, eh, y contame también, ya que estás, eh, las temperaturas mínimas menores a cero grados, menores iguales, porque me interesan los valores extremos de temperatura, y fíjense lo que sale con este código, mágicamente, pulsamos los dedos, ahí está, tenemos, espérenme, vamos primero acá, si yo selecciono todo esto, ahí, eh, esta es la tabla que surge, vamos acá, fíjense, yo estoy usando los, los pipes, esto, los, los, corchete, el signo corchete, para aquellos que no lo usaron, también, a partir de Tidyverse, eh, está bueno, porque encadenás las cosas, así que aquellos que no usaron, miren eso también, porque está en una misma línea, vas uniendo todo, entonces le digo, leete desde datos, agrupame, por mes, y, calculame, los umbrales, para esta, usame la función umbrales, para estas dos condiciones, y fíjense la salida, la salida es, para cada mes, un extremo, y el otro, ¿lo ven? En, en, en febrero del 2025, no, 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 febrero del 25, hubo dos días con temperatura, por encima de los 35 grados, obviamente, bueno, por suerte, cero, cero, con días por debajo de cero, ¿no? Tenés la proporción, que yo les contaba hoy, hace un ratito, y las datos ausentos. ¿Ven que tiene todo? Entonces vos después decís, bueno, a ver, graficame, miren acá, en vez de decirle otra vez, graficame, le vuelvo a concatenar, o no concatenar, bueno, la vuelvo a unir, y le digo, filtrame solo el mes de enero, y mostrame, a ver, qué onda con los datos, con los N, N es cantidad de datos. Obviamente, datos con temperatura por debajo de cero, grado de cero, porque estamos parados en enero, y tenemos esta variabilidad, en cada uno de los años, hasta abajo están los años, el conteo de temperaturas por encima, de los 35. Entonces, después si vos pones 7 acá, corremos, ¿Ven que? Yo con solo correr acá arriba, listo, me corre este crank, este, ah, si me puede, crank, yo voy a decir, pero no es crank. 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 ¿Ven que corro acá? No tengo que estar seleccionando el código, ¿Eh? Obviamente, ahora se dieron vuelta las cosas, porque estoy parada en julio, así que, la curva que más varía, es justamente el de temperaturas, por debajo de los cero grados. Bien, acá, bueno, podés tenerlo por año, esto quiere decir, si vos quisieras tener el conteo por año, miren acá, por año, yo recién les mostré, por mes, que me agrupe por mes, ¿Dónde está? Acá, ¿Eh? Que me seleccione el mes. Ahora digo, ay no, pero a mí me interesa hacer un análisis de variabilidad climática, en cuanto a los días con temperaturas por encima de 35, fíjense, tengo, para cada uno de los años, y cada uno de los meses, acá va a bajar todo eso, en la contabilidad. Perdón, no es, no, meses no, perdón, porque yo le dije años. Acá figura este formato acá, pero no le presten atención a esto, lo importante es el año. ¿Sí? Entonces, ocho días en el 25, dieciséis en el 26, y así. Juan. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Juan, ¿Va bien? Bien, bien. No, yo estaba queriendo un poco interpretar, ya entrando a la temática, en especial, ese primer gráfico que hiciste, vos dijiste, bueno, eventos extremos de temperatura, en enero, ¿No? Ese gráfico. El siguiente. Como este. Ese. ¿No? ¿Ah? Una lectura, digamos. Como agrometeoróloga vos, ¿Cómo lo, qué lectura harías? Ah, y bueno, acá hay que chequearlo, hay que mirar bien, yo tomé el dato y no miré, no, ah, no, no iba a analizar el dato, yo iba a dejarlo. No, no, pero ya íbamos. No, pero uno podría, en realidad, lo que vos podés hacer, es justamente estar, en este contexto de variabilidad climática, de cambio climático, contabilizar estos casos extremos, en ver qué onda, ¿No? Yo no le hice, me atajo ahí un poco, el análisis, Pero bueno, ves que acá tenemos la propia variabilidad, de estos valores, estamos mirando esta, que son los valores de temperatura, por debajo de los 35 grados, esto llegamos, y este aumento importante, esta bajada acá en estos años, y, pero en realidad, tenemos como un aumento, en los últimos años, si olvidamos este contexto, de variabilidad interanual, fíjate como a partir del 2000, del 2000 en adelante, tenemos como un aumento, en los eventos extremos, o por lo menos definido así, con 35, ¿No? Es como un ciclo, ¿No? Es como un ciclo, estaba alto, bajó, una etapa fría, y ahora no. Según esto hay que analizarlo, ¿No? No vamos a sacar ninguna conclusión, esto que queda grabado, que no sé, que puede pasar, suponete, te apuré, te apuré, sí, pero suponete que esto fuera realmente, ¿Verdad? Que lo miramos todo, ¿No? Este aumento que podríamos tener acá, en este ciclo, a partir del 2000, un poco, quizás no me parece tan raro, porque a partir, si uno mira los datos, a nivel nacional, de temperaturas, hay como un, y si uno escucha las últimas noticias, que hemos tenido, un aumento, en los últimos años, se ven temperaturas, vamos a hablar en promedio, temperaturas más cálidas, entonces, quizás esto se correspondería un poco. Esta bajada de acá, quizás está muy asociada, a los fenómenos, más de interanual, ¿No? Entonces, cada vez que uno habla, desde la parte climática, fíjense, en cuestión de ciclos, a largo, y después, año a año, tenés eventos, que te van, y otros fenómenos, que te hacen esa propia variabilidad, en la cual tenemos que acostumbrarnos, desde la parte agrometeorológica, ¿No? Y desde la parte agropecuaria. Pero, pero bueno, podés, y esto mismo, como vos tenés una serie larga de años, lo podés asociar, justamente, con, con, aparte, ah, pará, porque acá, por eso no me sonaba mucho, estamos mirando solo enero, ¿No? solo enero, sí, ¿Qué pasa con las temperaturas en enero? Por eso yo decía, ay, ¿Por qué me da así? Probablemente, si uno consideraba, mírenlo, córrenlo, a esto, año a año, quizás, ahí está, es importante ver, ¿Qué estamos analizando? A mí se me había olvidado, estábamos parados, y agarrando solo enero, ¿No? Si vos querés hacer un análisis más, quizás, más a nivel, climático, ¿No? a agarrar por año, bueno, ¿Qué pasó con todos esos eventos, de temperaturas extremas, a lo largo de los años? Entonces, que ahí se hace, te ves un patrón, pues, más suavizado, y un poco más claro, ahí. No, pero ponele que, yo sé, me interesa a mí, la temperatura máxima, en enero, porque la floración de maíz, en mi localidad, cae en esa, en esa, en esa ventana, y bueno, arriba de 30 grados, ahí, esterilidad de, de, de polen, ¿Viste? Entonces, ya tenés, digamos, concentrado tu interés, en enero, exacto, la temperatura, pero bueno, cada uno va a tener su, inquietud específica, de acuerdo a la temática que va a trabajar. Exacto. Eso, exacto, exacto. Fíjense que, de manera simple, con un filtro, para aquellos que, para, seguro, en los que me están escuchando, hay de todo, en los niveles, ¿no? Aquello que está más avanzado, y se da, ay, me aburro, pero aquellos principiantes, como yo, que todavía me considero principiante, me parece buenísimo, voy a decir, lee a grupo, después le pido que corra la función, después lo filtro solo para enero, y con un solo clic, ya me da el gráfico, a mí me, me muestro de este tipo de cosas, pero bueno, y esa es la idea, que también, para todos aquellos que comiencen, se entusiasmen, en poder usarlo, ¿cuesta? Sí, un montón, pero, se lo, Nati GPT, ¿eh? La Nati GPT, te vamos a decir ahora, con un clic, viste, ya salí toda la, con un clic, no, porque, la idea está buena, está buena, vamos a otro, me quedan 10 minutos, vamos, esperemos, olas de, vamos a ver acá, persistencias, olas de temperatura, le pusimos a la variable, esta es la variable, le dijimos, a ver, este es el objeto, llámalo, olas de temperatura, pero la función se llama olas, no es olas de mar, sino es olas de calor, olas de frío, y te indica el inicio y el fin, de una determinada condición, por ejemplo, decime, le pusimos, la variable, mucho calor, es para días con temperaturas, días consecutivos, con temperaturas por encima de los 35 grados, y días de helada, que acá no lo ven, pero créanme que está más abajo, te separa calor, te lo da en el mismo archivo, tenés las secuencias, secuencias de cuántos días hubo con temperaturas de manera consecutiva, así que podés analizar los periodos de olas de calor, olas de frío, como vos quieras definirlo también. Vamos, lluvias, 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 tenés para analizar, y esto sí, les voy a dejar para que ustedes lo miren, esto que hablábamos de la sequía, bueno, ¿cuánto menos está lloviendo porcentualmente? Si yo ahora en Uruguay esperaba tantos milímetros para esta primera parte del año, ¿cuánto tendría que haber sido? Según la climatología, podemos representarlo con la anomalía porcentual, bueno, pueden calcularlo de acá. Otra variable, los desiles, este valor de precipitación que registramos en Córdoba, acá en Pilar, para enero, ¿en qué lugar se ubicó en la serie histórica? Y vamos a ver, que fue muy probable diciembre de 2022, dentro de los más secos de la historia, ¿no? Decirles es otro parámetro para hacer esta caracterización, y ubicarnos en la serie histórica. Importante en estas cuestiones de caracterización, las series de referencia que vos tomes. ¿Querés considerar toda la serie? Perfecto, por default lo tenemos definido así, si vos lo querés solo para una determinada serie de referencia, se lo indicás de manera simple, colocando como un parámetro, referencia, y ahí ustedes van a ver que le pueden indicar la serie. Por ejemplo, ahora actualmente la serie climática 91-2020. Esa para comparar. SPI, el índice de Palmer, a ver qué larga este. Ahí, yo no lo he usado, larga este, digo yo, el índice de intensidad de sequía de Palmer. Está esta situación, no me pidas que lo interprete, Juan, porque... No, 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 pero no sé, acá hay que mirarlo, hay que ver qué te va indicando esto, estamos del 2000 para adelante, pero bueno, también a partir de considerar los parámetros de Palmer, de este índice, precipitación, evapotranspiración potencial, y capacidad de campo de tu lugar, puse 180, ojo, no lo verifiqué, no sé empilar la capacidad de campo, no digan nada, pero bueno, pueden tener, las dos versiones del SPI, el SD, el índice de Palmer. Para chequear, para dar sus comentarios también, ¿sí? Después, se usa y se deja el comentario. Vamos a mapear, un poco, a ver, funciones, mapear, escala diaria de precipitación, mapa de energía, mapa de energía, mapa de Argentina, utilizando, como decíamos, la información del Instituto Geográfico Nacional, y también de fuentes global, ¿no? De disponibilidad. Fíjense que si yo pongo esto, corro esto, solo esta parte, tenemos rápidamente un mapa de Argentina, con, como decía yo en la presentación inicial, como un objeto de Shishiploc, y que, aquel que está familiarizado en plotear mapas, directamente lo puede tomar, entonces, decís, uy, tengo que hacer un mapa, en vez de estar buscando por todos lados, decís, uy, voy a usar el paquete que mostró Natalia, Agromet, que ahí tenía un mapa de Argentina, no lo busco en todos lados, lo tengo acá, listo, ahí tenés Argentina, con este formato, ¿no? Y después podés, ¿cómo se dice? Bueno, diseñarlo, cortarlo. Sí, a nivel, a nivel de, ahí está. Esa. Eso, bien. Bien, bien, bien. Ahí, qué, 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 qué sincronización, qué equipo, la verdad. Está entrenado, está entrenado. Claro, les suele decir, bueno, a nivel país, sí, pero si yo trabajo con la gente de Córdoba, entonces, bueno, quiero ver a nivel más, entonces, tomando desde la información del IGN, vos podés hacer un recorte de la provincia que te interese, y mostrar de manera simple, ah, dejé la pampa, yo te, bueno, ahí está la pampa con sus departamentos, ¿verdad? Y, bueno, y también tenés a disposición justamente los departamentos, se lo indicás de manera simple, la función es mapas provincias, y de manera sencilla, le introducís lo que querés mostrar. Así que, bueno, también está esto para que puedan explorarlo. Y, finalmente, eh, ¿qué les muestro acá? Bueno, un mapa que tenía que sacar rápido, de noviembre, miren los datos, no digan nada con los datos, porque, si es esta Natalia, fíjense, miren lo que yo tenía, le voy a mostrar, solo contar la experiencia. Eh, nosotros usamos, hoy ahí está sonando algo, disculpen, Fortran, cuando yo entré al instituto, lo que yo estudié en la facultad, era el lenguaje Fortran, buenísimo el lenguaje Fortran, ¿eh? y tomé todos los ejecutables que estaban disponibles acá del instituto, del ingeniero Rafael Rodríguez, vamos a nombrarlo, que hace mucho que ya se jubiló, y el archivo punto da, un archivo de texto, así como está. ¿Qué hacía yo después? Bueno, iba al surfer, no sé si alguno lo conocerá, y bueno, y de ahí lo ploteaba, ¿no? Ploteaba la lluvia, en este caso es la lluvia entre el 23 y el 29 de noviembre. Entonces, con ese archivo dije, bueno, vamos, ya tengo el ejecutable, no me cuesta nada, listo, lo ejecuto, tengo, fíjense qué hice, bueno, vamos a leerlo desde R, acá saca algunas consideraciones, acá aparece, listo, lo tengo como quiero, acá, en R, ya me olvidé de ese formato de texto. Como yo lo usaba desde Surfer, tenía definido una escala de colores, que también está disponible en el paquete, pero con este formato, .blbl, de Surfer, lo exporté desde Surfer, entonces, nosotros armamos, para aquellos usuarios de Surfer, como un, este es parecido al Archie, quizás, o al, al Cushie, ¿no? No, bueno, creo que está en esa, por ahí, bueno, leemos esa escala, entonces yo dije, bueno, listo, guardame en el objeto escala, guardame la escala que yo me traje del Surfer, porque yo ya armé los rangos, le di los colores, entonces, léeme es, bien, y ahora, fíjense también, toma el dato del objeto, que yo tengo los datos de lluvia, y ploteamelo con estas características, a ver qué sale, crucemos los dedos, y entonces, de manera rápida, acá obviamente, esto yo lo hice así, ágilmente, acá hay que, acomodar un poquito, y esas cosas, pero bueno, tomé el primer ejemplo que tenía, disculpen, pero, enseguida, tenía el dato de lluvia, la distribución espacial, con el interpolado, que utilizamos, y en vez de irme al Surfer, yo ya lo tenía diseñado para esto, con el logo, en la institución, entonces, podía tener justamente, esta salida, en formato de mapa, y acá hay otra más, a ver qué tiene este, fíjense que en este caso, acá no me muestra nada, porque yo lo guardé en este, acá, yo no le dije, mostrámelo, le dije directamente, a ver, mostrámelo directamente, y acá está, en este otro caso, le dije, guardámelo en un objeto, que se va a llamar mapa, listo, ahí lo ejecutó, pero no me muestra nada, entonces, para verlo, yo lo selecciono, control enter, y me muestra la lluvia, de enero del 20, así, que era la misma, que teníamos los datos, anteriormente, bueno, para tener una salida, para tener una salida, veloz, de un mapeo, de la variable de interés, muy bien, bueno, este era un poco lo que les quería mostrar, acá hay un comentario extra, para que tengan en cuenta, por las dudas, si algo no corre, y había una pregunta, que decía, del informe, para si ya termino, fíjense acá, cuando yo me voy a nuevo file, nuevo archivo, R Mardown, puedo elegir algo, me voy a template, y como yo tengo instalado, formato, le pongo un nombre, probando, lo guardo donde yo quiero, acá lo vamos a tener guardado, dentro de mi paquete acá, bueno, no, porque estoy acá, no puedo seleccionar, listo, ahí ya me genero, ahí me aparece, el R Mardown, con un ejemplo, para que se vea, y lo único que uno tendría que hacer, es acá, en Canit, correrlo, lo corres, y no lo voy a correr, por las dudas, porque tengo, como saben que se trabe, esperen, a donde tengo, vamos a buscar, una salida, prueba, en este caso era prueba, y prueba me larga, algo así, nosotros le pusimos el, esto que lo editás todo, pero es un ejemplo, para que vean, cómo de manera rápida, puedes usar un R Mardown, con los índices, de la información, con los contactos, la sesión, agregas el mapa, agregas las tablas, entonces pueden sacar también, incluso ideas para ustedes, y fíjense, lo rápido que, créanme, que sale rápido, modificas acá, cada crunch de esto, crunch, como se llame, no me acuerdo, con la variable interés, usando las funciones, que vos quieras, y, le agregas el texto, para aquellos que no lo usaron, para aquellos que lo usaron, bueno, no me escuché, pero aquellos que no lo usaron, está bueno, fíjate que vos, acá le agregas el texto, que vos querés, y fíjense que luego, sale, ¿dónde está? Resumen, a ver dónde está, este es el resumen, acá, ¿ven? Entonces ya te aparece, con la estructura, entonces ya tenés rápidamente, el cálculo, y el texto, todo en una vez, no tenés que estar yendo, a R o a Excel, para hacer los cálculos, copiarte la, la figura, y esas cosas, ¿no? Así que, está bueno para explorarlo, y bueno, esa es una plantilla, que está, es disponible, era uno de los objetivos, del proyecto. Muy bien. Muy bueno, Nati. Uy, espero que haya sido, mi primera experiencia, contando así, porque yo, yo les decía, lo mostramos en CAI, y lo mostramos en Latin R, pero, claro, solo con el PPT, ahora, esto de correrlo en vivo, ahora se ve los pingos, ahí está, salió todo bien, espectacular. Espero, no, vos sos bueno, a ver qué dice la audiencia, eh. No, no, están todos ahí comentando, excelente, muchas gracias, muchas gracias, o sea, algunos que lo van a terminar de ver, en el canal, y el script este que usaste vos, va a estar disponible, inmediatamente, en el repositorio nuestro. Exacto, exacto, va a estar disponible, van a estar los comentarios, ahí mismo ustedes, eh, cuando entren, hay una parte de, issues, issues, ¿no? ¿Puede uno dejar un comentario, sobre lo que se encontró, en nuestro repositorio, también, ¿no? Esa parte la pueden, entre en duda ahora, eh, los issues lo pueden, cualquiera puede comentar, ¿no? Sí, sí, comentar, che, anda mal, esta, esta función, no está funcionando bien, Ah, espera, bueno, sí, ¿no? Esa es cualquiera. Sí, 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 cualquiera puede comentar. Entonces, para aquellos que no lo usen, cuando entren, al repositorio de los viernes, eh, se van a encontrar con acá, van a encontrar la carpetita, eh, con el, el webinar de hoy, y se van acá, en issues, y ponen nuevo issues, acá, eh, háganse un usuario de GitHub, así ya, ya tienen, y ponen, por ejemplo, no sé, la duda que ustedes tienen, eh, informe, eh, informe y algo más, no sé, y acá dejan su comentario. Entonces, ya todos, sabemos, uy, mira, fulanito dejó tal comentario, y yo puedo responder, otro puede sugerir, esa es la idea, también, de, de, de esto, de esto que es colaborativo. Así que, también, siéntanse libres de dejar, en nuestro, ah, este, ojo, este es el repositorio nuestro, perdón, eh, este es el de, lo de viernes, pero, en el, en el otro de, eh, vamos a ir acá, eh, lo tengo acá, agromet, ahí, acá está, el de agromet, también, eh, con todas las cosas, acá está, a ver, todo, en la primera, eh, mirada, y, y, nada, también puede dejar comentarios, incluso yo misma, he dejado comentarios, acá, puse a mapear, esas cosas ahí, uy, acá está, acá estoy yo, ¿ves? Entonces yo ya sé que, ah, Natalia Batinoni, hace dos semanas, comentó algo de esto, o, algunos temas que ya se cerraron, entonces vos decís, uy, acá no veo, el problema que, que yo quiero mostrar, ¿estará en otro lado? Y por ejemplo, eh, este, a mí no me corría, esto, entonces ahí dice, uy, mirá, esto, me pasó esto, uy, sí, y ahí está Pau y Elio, sugiriendo a Natalia Batinoni, uy, me salió este error, uy, bueno, no, pero Natalia, probá otra vez, probá otra vez, y dije, sí, me salió, listo, cierro el issue, entonces si a vos te pasó algo, estos issues sirven para eso también, encontrar la solución de manera rápida. Muy bueno. Amiguense, con este, un give up. Bueno, no sé, no, no hablo más. Seguramente están todos igual, pensando que es buena herramienta, y que ansioso por empezar a probarla. Sí, sí, no, la idea es, bueno, eso es eso, ¿no? Es que, seguro hay un montón de dudas, y seguro hay un montón de cosas que quedaron sin ver, y todo, pero bueno, la idea de estos encuentros es, disparar esa llamita de explorar, ¿no? Así que bueno, o prender esa llamita para explorar nuevas herramientas, o profundizar las que ya conocen. Muy bien. Mucho mensaje, Nati, muy interesante, gracias, voy a, sí, sí, en general Laura Chart, también, de Agrometeorología de Acabalcarce, Ah, sí, la chica. Raquel RIVAC, ¿eh? Conocés a muchos, ¿no? Jimena Ortiz, Nelson, pero ahí también, bueno, algunos que no conozco, y otros sí, qué lindo. Viste cómo es esto. Bueno, creo que cualquier cosa, realmente esto sigue asincrónicamente, de manera, ¿no? Le vamos a dejar en el repositorio una encuesta, para que ustedes dejen temas también, y dejen temas de interés, para ver desde un RTIPS, o armado de webinars, porque la idea es poder continuar, estamos programados hasta noviembre, este webinar, pero bueno, la idea es poder seguir formando este grupo, o esta comunidad, así que, también les vamos a dejar eso, para, y por favor, entonces, completen la encuesta, con sus sugerencias, y bueno, cualquier cosa, todos los comentarios, los dejaremos ahí, o por los mails, también. Perfecto, ahí están siempre los mails nuestros, siempre están copiados, cuando mandamos, están los tres, Agustín, Natalia y yo, así que, cualquier duda, siempre podemos. Si no se comprendes, no perdón. Bueno, gente, muchas gracias por la atención, por estar ahí de otro lado, y que tengan un muy buen fin de semana, todos, seguimos comunicando, en los futuros eventos, un abrazo muy fuerte para todos. Y espero que sigan ahí, gracias.